Queremos invitarles a todos a conocer nuestro país, para poder amarlo, para entender quiénes somos. Y hay tantos lugares tan hermosos. Veamos algunos de ellos. Conozcamos el Ecuador primero. Cada día puede ser una aventura. Cada momento es un descubrimiento. La naturaleza y la cultura. ¿Quiénes somos? Tenemos tantos hermosos lugares por descubrir. En estas vacaciones, recorramos el Ecuador. Y comencemos por Loja. Porque quien no conoce Loja, no conoce mi país. Tierra milagrosa Isla Lojana. La de la patrona del turismo. Del bosque seco con sus mil y un sorpresas. Del florecer de los guayacanes. De orquídeas y aves multicolores. Y de los araguros que un día llegaron hace cientos de años para llenar de vida a la provincia. Zamora está recién descubriendo al turismo. Y nosotros a ella. La bella Zamora. Donde el Pacífico y la Amazonía se encuentran en la parte más baja de los Andes americanos. Donde nacieron las flores más bellas. Y donde los gusanitos de seda, como en la lejana China, comienzan a tejer los más preciosos romajes. Amar la vida. O sea, es amar lo que uno se hace, lo que uno se quiere hacer. Y la naturaleza. Amar la vida. Al otro lado de la geografía del Austro está Jambelí, con sus manglares. Y la mayor reliquia de todos los bosques del continente. Un bosque de piedra. En Puyango. Con el testimonio del comienzo de la vida sobre la tierra. Seguimos subiendo al hermoso Guayaquil. Al río Capitán de Grandes Ríos. Y al parque histórico donde los montuvios reviven a la ciudad más intensa del país. Las joyas que yo conozco las cuento del uno al mil. Las mujeres más hermosas me visitan de Guayaquil. La de Bolívar y San Martín. La de Barcelona y Emelec. La de las peñas, de los cangrejos. En fin, la del Guayaquil de mis amores. Y muy cerquita en Santa Elena, el testimonio de la más antigua historia de amor del mundo entero. Los amantes de Zumba. Abrazados así, amorosamente, desde hace ocho mil años. Y junto a ellos, Valdivia. Y Montañita. Y algunos de los más hermosos balnearios de la costa del Pacífico Americano. En los ríos, la Casa de Olmedo en Babaoyo. Y la hermosura de las abras de mantequilla. Las magníficas autopistas y carreteras permiten hoy como nunca, antes en la historia, recorrer toda nuestra maravillosa geografía. Y entrar a la SUAI por el Cajas. Y a Cuenca, patrimonio de la humanidad. Y el mejor lugar del mundo para el turismo de jubilados. Y en Zig Zig, como en Manaví, con las toquilleras. Y el mayor símbolo nacional. Seguimos reconociéndonos en nuestra tierra. Y entramos a Morona, Santiago. A los laberintos del Chihuasa. Y a Pastaza, al turismo comunitario que cada día se va desarrollando en el país. Al Ishkayaku y al criadero de charapitas. En Biblián, la Virgen del Rocío, las Cascaritas, Ingapirca. Y un río Yanayaku con un volcán en sus profundidades. Seguimos subiendo hacia el norte, al Chimborazo, al lugar más cercano al sol. Y a la nariz del diablo, en el tren más hermoso del mundo entero. Viajamos a Manaví, tierra maravillosa. Para encontrarnos con el canto del cortejo de las ballenas jorobadas. Hagan silencio un momentito. Y el turismo consciente en la finca agroecológica de Río Muchacho. En Orellana, un paraíso en el Napo Wildlife Center. Centro comunitario. Y los delfines rosados en cocaya. Ve como bien como pajaritas. Llegamos al corazón del país, a su centro. Y a las arepas de patata en Tungurahua. Y al turismo de aventura en Valle. En Cotopaxi, el más perfecto nevado de todos los Andes de América. El Cotopaxi. Y las haciendas de hoteles. Y las fiestas populares. Y en Pichincha está la joya de América. El primer patrimonio de la humanidad. La Quito, luz de América. Y a su costado, la mitad del mundo. Y el país de las aves en Mindo. Santo Domingo de los Áchilas. Son ellos. Vienen de otros tiempos. Ya vieron cómo es el baile. Les invito a ustedes que compartan con nosotros. Porque nosotros estamos alegres de recibirlos a ustedes. Y Bolívar con sus paisajes esplendorosos. Y la tierra del salinerito. En el norte, ya junto a Colombia, está Esmeraldas. Tierra de alegría desbordante. Como para recorrerla en bicicleta. Esmeralda, Ecuador, Amalabrida. Y a su costado, la provincia más turística del país. Es Inbabura. Con su gente, sus lagos, sus artesanías y sus montañas. Y junto a ella está el Carchi. Con los frailejones y el patrimonio cultural de San Gabriel. Y en el norte amazónico está el Napo. Con sus aguas termales. Las mejores de Sudamérica en Papayacta. Y las paredes para escalar en Quijos. En sucumbíos, el mayor tesoro del planeta. El Cuyabén. Y como si todo esto fuera poco. Único en el mundo. Las Islas Encantadas. El origen. El secreto. De donde venimos. ¿Por qué somos como somos? Galápagos. Todo esto se está presentando en las más importantes ferias turísticas del mundo. Para que todos conozcan que Ecuador ama la vida. En la esquina más famosa del mundo, aquí en Times Square, se promociona Ecuador y todos sus atractivos. Porque el Ecuador es el mejor destino turístico de América y el destino del Ecuador es el turismo. Amo la vida. Porque el Ecuador está. Amo la vida. Por favor. El Ecuador está. Amo la vida. Gracias por ver el video.